Aquí estamos, junto a Sergio, para escuchar tu análisis, Rosendo, en primer lugar, ¿cómo viste el anuncio de ayer vos? Yo le pondría un título con una palabra, confirmatorio. Creo que ha sido un discurso por parte del presidente que ha confirmado una política que ha tomado, yo diría, ¿no es cierto? Bueno, al fin, en marzo, al iniciar la cuarentena. ¿Hay algunos cambios? Sí, algunos cambios hay. Pero no me parece que cambien, ¿no es cierto?, esta política que el presidente la ha planteado, ¿no es cierto?, con una idea central, salud o vida, uno puede compartir o no, pero esa es la idea, me parece, del presidente. Y con otras cuestiones que a lo mejor no estuvieron en el discurso, pero que en los últimos días el presidente ha planteado más de una vez, y que dice, la crisis de la economía no es consecuencia de la cuarentena, es consecuencia de la pandemia. ¿Qué es lo que quería decir? El presidente tratando de separar la crisis de la economía o el costo de la economía de la política que ha elegido. Claro, es decir, el mensaje es, lo que pasa hoy con la economía es por una cuestión externa que no podemos manejar, pero no tiene que ver con una decisión interna, propia. Exactamente, ¿no es cierto?, es decir, está apuntando a que, o el argumento, ¿no es cierto?, es que lo negativo que está sucediendo en la economía, insisto, no es consecuencia de su decisión, es consecuencia de la situación general. ¿Y esto por qué? Porque empieza, ¿no es cierto?, o ya ha empezado, así como Sergio decía, ¿no es cierto?, adecuadamente, que yo diría que la paciencia o la tolerancia o la aceptación de la cuarentena, ¿no es cierto?, en las sociedades va generando cansancio y que esto también influye en la decisión de flexibilizarla. Creo que el punto de la economía, en alguna medida, ocurre otro tanto. La economía emerge como un problema, en los días iniciales la gente estaba dominada por esta idea, ¿no es cierto?, de vida, salud, ¿no es cierto?, vida o economía, vida o economía, como decía, y en cambio ahora la preocupación por la economía y los efectos sociales empieza a crecer y creo que el presidente lo que quiere es separar esos efectos de sus decisiones. Ahora, Rosendo, está claro que el presidente muestra malestar ahí donde más le ajusta el zapato, ahí donde le están haciendo ver el reclamo que parte de la sociedad significativa, no solo los grandes empresarios, están planteando ver si hay una salida que recupere al menos una parte, la que se pueda, de la actividad económica. Bueno, yo diría que absolutamente sí. En una situación como esta, yo creo que básicamente hay una palabra que es horizonte, crear horizonte tanto para la sociedad en su conjunto como para los actores de la economía. Y si yo le agrego el otro tema, es la educación, que es el gran tema de largo plazo. Para mí, al mensaje del presidente, le faltó haber empezado a presentar futuro, es decir, a presentar horizonte, a dar ideas de cómo se va a salir de esta cuarentena, ¿no es cierto? Me parece que esto es lo que le faltó, la incorporación del futuro y del horizonte. Ahora, Rosendo, recién lo marcaba Sergio, él decía que él vio esa remarcación de futuro y de horizonte en el discurso del jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, hasta incluso él marcó una posibilidad de un protocolo que estaban viendo para la vuelta a clases, que sabemos que todavía falta mucho. Sin embargo, una diferencia abismal con respecto a la forma discursiva del gobernador, Axel Kicillof. ¿Vos cómo lo viste? Bueno, a ver, yo ante todo, esto nos lleva a analizar de que, bueno, hay una realidad, ¿no es cierto? Voy a decir algo bastante obvio, el AMBA, es decir, con Urbano más Ciudad de Buenos Aires, es un tercio del país. Dos tercios del país son las otras 22 provincias, más el interior de la provincia de Buenos Aires, que vivir en una situación diferente. Este mismo ya tres provincias inician las clases en la Argentina. Sí, yo creo que hay una diferencia entre el discurso de Rodríguez Larreta y Kicillof. Pero, ¿dónde está el tema? Que en las grandes políticas, comenzando por la política económica, las autoridades de distrito no tienen poder de decisión. Y entonces, sí, Larreta puede plantear una cierta perspectiva en la cuarentena en los próximos 20, 30, 40 días. Pero, la decisión de qué es lo que se va a hacer con la economía, cuáles van a ser las líneas, esto Larreta no lo puede responder. No, el presidente incluso, quizás ya está en un error de comunicación, porque ayer no habló de futuro, sin embargo, hoy en La Pampa, en una conferencia de prensa que dio al mediodía en Santa Rosa, sí dijo que estaba muy preocupado y que ayer había empezado a plantear las líneas generales de su gobierno post-pandemia. esta idea de no hablar de economía, no hablar de futuro, de la salida de la pandemia durante las conferencias de prensa, en las que se habla de mantener la pandemia, es lo que acentúa la idea de que el presidente está encerrado precisamente en la cuarentena. Yo coincido con esa idea. Ahora, cuando, Rosendo, cuando se le habla, cuando le dicen al presidente que está enamorado de la cuarentena, en el fondo, el mensaje final es esto que marcaba Sergio recién. Bueno, sí, yo creo que, por eso dije, la palabra que yo le puse, o yo mencioné recién, respecto al discurso, es confirmatorio, ¿no es cierto? Ya es una hipersíntesis, pero esa es la idea. Si el presidente ha confirmado una política, los cambios para mí probablemente son menores en este sentido, y la discusión sobre los temas del futuro me da la impresión que por ahora, no es cierto, lo prefiere postergar. Claro. Bueno, también la discusión de los temas del futuro no es para nada oficiosa. Digo, la economía en la Argentina ya la vemos ahora con números realmente difíciles, y bueno, lo que va a suceder post-pandemia también va a ser difícil. ¿No tiene buenas noticias para dar en ese sentido el presidente tampoco? Bueno, en ningún país del mundo, en general, los presidentes tienen buenas noticias para dar. A lo sumo tienen algún indicador que anticipe, ¿no es cierto?, en este sentido. Ahora, la economía es una angustia, y muchas veces el jefe de Estado alguna idea tiene que dar, ¿no es cierto?, y sobre todo tiene que dar alguna idea de cómo esta situación va a cambiar. Pero además, yo creo que acá hay un punto, como digo, confirmatorio, que es el enfoque, ¿no es cierto?, de la política. Para mí, yo diría la referencia, si yo fuera el gobierno, que no lo soy, que tomaría, es para mí el enfoque alemán, el enfoque de Angela Merkel, que es el más exitoso en el universo del occidente desarrollado. Bueno, ¿cuál es la clave de ese éxito? Es un equipo de crisis que integra cuatro disciplinas, desde ya los sanitaristas, que son imprescindibles, pero también psicólogos y psicoanalistas, porque en este tipo de crisis la psiquis, ¿no es cierto?, de las personas, sufre daños, ¿no es cierto?, y esto es muy importante. Tercero, los educadores, porque este es el gran tema de largo plazo. Es decir, a veces se dice, sí, pero el sacrificio de la educación, con efectos en esto a largo plazo, algo que tener en cuenta. Y los juristas, porque los juristas asesoran, ¿no es cierto?, advierten sobre los derechos de las personas, hasta dónde en las emergencias, se puede restringir, limitar el ejercicio de esos derechos. Claro, de un grupo o un equipo de crisis, de estas características, surgen políticas que contemplan, ¿no es cierto?, más intereses, ¿no es cierto?, que están en juego, o intereses genuinos, ¿no es cierto?, de las personas. A mí me parece que el enfoque del presidente sigue muy centrado en un solo aspecto, ¿no es cierto?, que es el sanitario, y ya debería ir incorporando otros aspectos más, además de la economía. ¿Qué papel o qué valor le asignás, Rosendo, a la idea o al temor, más que a la idea, de salir de este encierro, de esta cuarentena, y a los perjuicios que eventualmente puede provocar la reactivación de cierta circulación, por parte de Alberto Fernández, a la resistencia de salir de ese lugar? A ver, yo creo que el gobierno, y acá hay un dato de coyuntura, pero es un dato central, ¿cuándo es el pico de la pandemia en Argentina? Vos fijate que uno retrocede para atrás, inicialmente el Ministerio de Salud había dicho mediados de abril, después fin de abril, después mediados de mayo, fin de mayo, mediados de junio, fin de junio, ahora están diciendo julio. Bueno, vos fijate que esto, ¿qué es lo que va sucediendo? Cuanto más se va prolongando este tema del pico, la tensión social y económica, ¿no es cierto?, se va soltando. Creo que el problema del gobierno es que hay una cuarentena muy prolongada, ¿no es cierto?, cuando el pico lo tenía mucho más por delante. Entonces ya hablamos de 100 días, 120 días, bueno, 100 días ya es un hecho, 120 días prácticamente ya es un hecho. Me parece que el presidente ve que tiene que enfilar hacia la flexibilización tanto por necesidades económicas como por necesidades sociales. Pero como el pico todavía no ha llegado y en las próximas semanas, y acá creo que Kicillom, ¿no es cierto?, de un número, se están triplicando por semana, ¿no es cierto?, los casos, enfrentan este problema, es decir, flexibilizar cuando está escalando el tema del coronavirus es un desafío político complicado. Además Kicillom planteó, además otro número, ese número es muy pertinente que acabas de hacer, hay otro número que es más inquietante respecto a lo que estamos conversando, que es decir que ningún partido de la provincia de Buenos Aires cambiará de fase si durante 21 días acumulados, corridos, no tiene al menos un caso local, es de cumplimiento prácticamente imposible para los partidos del conurbano. Exactamente, creo que si no recuerdo mal, él también dijo que había un tercio de los partidos que cumplían ese requisito, pero claro, ese tercio está en el interior de la provincia. Sí, que se parece al interior de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, el país que está en blanco. Claro, 22 provincias más interior de la provincia de Buenos Aires, porque es más similar, pero este es el punto, por eso, la prioridad puede estar en el AMBA, viste decir, cuando uno mira ya prácticamente el 90% de los casos están en el AMBA, que es un tercio, ¿no es cierto?, un tercio del país. Y este entonces es, yo creo que ya se están dando dos velocidades distintas, pero resolver este tema, yo entiendo que no es fácil. También, yo te diría que en todo el mundo hay grandes conglomerados, ¿no es cierto?, poblacionales que sufren este tema, lo han sufrido, ya lo han superado, y eso también nos da algunas experiencias sobre las cuales tenemos que trabajar. Absolutamente, Rosendo, siempre es un placer hablar con vos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, te mandamos un beso.